Hola, hola. Aquí tengo finalmente un video de la tienda de Stop and Shop. De hecho, fui el día lunes, me parece, pero hasta ahora puedo hacer el video. La mesa no está sucia, solo está súper manchada, no sé qué se le cayó. Pero bueno, eso es lo de menos. El helado de Brave Robot está a 3.50. Tenemos un cupón digital de 3 dólares. Le saldría 50 centavos. Hay un rebate. Si usted va a la página de Brave Robot o pone en Google rebate de Brave Robot, le devuelven el costo general, que es 5.99, creo. Así que le sale totalmente gratis y le da un moneymaker o ganancia. En este caso para mí sería como 5.40, si es que no estoy mal. Ya saben que soy súper mala para las matemáticas. Así que, súper oferta con los Brave Robots. Estos Air Week, inicialmente estaba indecisa si tomarlos o no, pero me di cuenta de los rebates y definitivamente decidí tomarlos. Son los Fresh New Day. Están a 5.19, entonces sería 10.38. Tenemos un cupón digital de 3 dólares y un cupón de 1.50. Si usted toma dos, por supuesto. Si usted toma solo uno, me parece que solo el de 1.50 se va a deducir. Y ahora le está dando un reembolso de 3 dólares dos veces, así que es gratis y le da una ganancia de 12 centavos. Muy bueno el producto, me parece. Estoy loca por utilizarlo ya. Rapidito me voy a Kohl's y a Amazon, aunque ellos no me han dicho hoy hace un video. Me encantó esto y decidí compartirlo. Ayer fui a regresar un producto de Amazon que no pude ocuparlo. Y Kohl's, como saben, y esto va de muchísimo tiempo, no es algo reciente, les da un cupón de 5 dólares en Amazon. Pero usted puede devolverlo en Kohl's dependiendo del producto y del tamaño. Hay algunos que requieren que usted los deje en la empresa de UPS. En todo caso, el cupón de 5 dólares, decidí tomar estos zapatitos para mi sobrino. Costaban, creo que el precio fue de 39.99. Me descontaron 32 dólares menos los 5 dólares. Terminé pagando 2.99 por esta parte de zapatos, por ustedes que tienen niños. Siempre y cuando tengan cupones de Amazon o tal vez pregunten a alguna persona. También Kohl's tiene ahora la tienda de Sephora adentro y están dando cupones de 10% para eso. Así que decidí mencionarlo aquí. No se olviden de utilizarlos. Hasta la próxima.